Aquí TV presenta un boletín informativo Los aspirantes a la candidatura presidencial por el gobernante partido de la liberación dominicana Francisco Domínguez Brito y Carlos Amaranta Barret Negaron ayer que el impetu de su activismo político haya decaído en el último mes Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo Gracias